Música Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. Comenzamos. Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Ayuntamiento de Medina del Campo publica un mando municipal con motivo de la semana Renacentista 2019 en el que informa sobre las actividades lúdicas y recreaciones históricas que se llevan a cabo del 14 al 18 de agosto. El alcalde Guzmán Gómez Alonso ha invitado al vecindario a engalanar balcones y ventanas con reposteros, cuelgabalcones y banderas a partir del 9 de agosto, así como a participar con ropajes ambientados en la decimosegunda Feria Imperiales y Comuneros. Y con motivo de este mismo evento, el Grupo Municipal Gana Medina presenta una serie de propuestas para que la feria renacentista se mejore en algunos aspectos con respecto a años anteriores, entre las cuales se encuentran aparcamientos disuasorios, información, limpieza y seguridad. El Ayuntamiento de Medina del Campo realizará con motivo de la dispensación responsable de bebidas alcohólicas un curso que tendrá lugar el lunes 5 de agosto en la Sala Luis Vélez, situada en la primera planta de la Casa Cultural, en horario de 16 y media a 19.30 horas. Carpintería Metálica JSV, 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. La localidad de Castrejón de Trabancos sigue celebrando su Semana Cultural, en la que tendrán lugar actos como el Día de la Bici, este domingo 4 de agosto o el lunes 5 con talleres para niños a partir de las 10 y media de la mañana y a partir de las 10 de la noche el cine en el Centro Cívico con la proyección de la película Campeones. Comienza el día 4. O sea que la van a poder vivir ya. Sí, sí, ya, desde el próximo domingo. Desde el próximo domingo. Este próximo domingo. Tenemos la Semana Cultural, ¿en qué consiste? ¿Qué actividades? ¿Qué eventos? La Semana Cultural se va a desarrollar desde el día 4 de agosto hasta el día 13 de agosto. Unos días cargados de actividades, tanto para los niños, para los mayores y para los jóvenes, para todos los públicos. Comenzamos el día 4 de agosto, la hacemos siempre el Día de la Bici, le damos al Día de la Bici, hacemos una jornada de convivencia con el pueblo vecino de Fresno el Viejo, acudimos a un pinar y de ahí del pinar vamos a las piscinas de Fresno el Viejo. Pasamos una jornada de convivencia con todos los niños y vecinos de Fresno el Viejo. Seguimos el lunes con talleres para los niños durante toda la mañana. El lunes por la noche tenemos Cine en el aire libre, la película va a ser Campeones. El martes seguimos con talleres por la mañana y por la tarde iremos todos juntos en bici a un pinar, hacer juegos populares, el juego de la saca, el juego de los sacos, el juego de puntos, todos los juegos populares que antaño hacíamos, pues vamos a practicar en un, a jugar en plan amistoso en un pinar. Y el miércoles, de la noche del martes al miércoles, tenemos acampada, una acampada nocturna. ¿En dónde va a ser la acampada? En el paseo, en el parque público. Para los miedosos meteremos las tiendas de campaña en la pista de pádel, para los valientes fuera de la pista de pádel. Braojos de Medina contará con una campaña de reciclaje el día 6 de agosto, organizada por el ayuntamiento de la localidad y que tendrá lugar a las 12 de la mañana en el centro cívico de la misma. Más de 80 agricultores se reúnen en el Carpio para debatir diferentes cuestiones agrícolas. El cultivo de la colza también ha sido tratado en dicha jornada. En la iglesia de Santa María de Olmedo tendrá lugar el domingo 4 de agosto, a las 20.30 horas, el concierto del organista olmedano Alberto Pérez Martín, quien bajo el título, desde Subert hasta Betustamorla, hará un recorrido por distintos tipos de música adaptados al órgano barroco, desde clásicos a temas actuales. Y en sucesos, las emergencias sanitarias han tenido que atender a un herido por un atropello en Valladolid. La policía de Valladolid ha tenido que acudir a un accidente producido en la avenida Salamanca, donde un conductor choca con los bordillos del carril bici y donde ha sido necesaria la intervención de los bomberos de la capital por una mancha de líquido derrapante en la calzada. El centro de emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada en la tarde de ayer que informaba de la salida de la vía de una furgoneta que colisionó contra un cartel en el kilómetro 175 de la A6, en la localidad de Rueda Valladolid, sentido hacia Madrid. Según indicó, el alertante había resultado herido el conductor del vehículo y se precisó la intervención de los bomberos porque se encontraba atrapado. La sala de operaciones del centro de emergencias 112 Castilla y León recibía una llamada avisando de la presencia del cuerpo de una mujer de 84 años que se hallaba flotando en el río Pisuerga y que localizó un piragüista frente al polideportivo Pisuerga de Valladolid. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina Digital. Herido el conductor de una furgoneta en un accidente en la A6 a la altura de Rueda. El ayuntamiento invita a engalanar los balcones y ventanas para la semana renacentista. Localizan el cadáver de una mujer en las aguas del río Pisuerga. El norte de Castilla. El ayuntamiento de Valladolid cataloga medio millar de bienes en las catalinas a la espera de dotarlo de uso. El carramimbre Valladolid cierra la plantilla con el fichaje del alero estadounidense Bartley. Hoy Medina del Campo presenta una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 13. Los cielos permanecerán cubiertos durante todo el día y con rachas de viento que rondarán los 17 kilómetros hora. En la jornada de mañana suben las temperaturas mínimas por lo que el tiempo será más estable obteniendo una máxima de 32 grados y una mínima de 19 que contará con cielos despejados salvo en las horas finales de la tarde. En vistas generales esta semana se presenta sin probabilidad de precipitaciones y con un aumento significativo de las temperaturas alcanzando los 35 grados el sábado la cual será la temperatura máxima de esta semana. ¡Suscríbete al canal!